Muy bien, entonces, después de la edad de oro, los neuropsiquiatras y neurólogos van a venir, pues, las grandes guerras, recuerden, en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de las guerras anteriores del siglo XVIII, en el siglo XX sucede también algo importante, y es que hay un desarrollo muy grande de la medicina, ¿no? Y de la rehabilitación y de la enfermería, ¿sí? Entonces, y el tipo y la tecnología de las armas, además, ¿no? Entonces, anteriormente, el tipo de lesiones que sufrían los combatientes, o eran mortales o no dejaban daños cerebrales, o sea, por lo general una persona con daño cerebral en un campo de guerra moría, ¿sí? Ya con la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, no, habían personas con, por ejemplo, el efecto de las explosiones, ¿sí? De los, de los, de los, de diferentes armas que a larga distancia. Entonces, este tipo de armas dejaban lesiones grandes en el cráneo, que además podían ser atendidas, se organizaron, pues, la atención médica en el campo de guerra, o cerca de los campos de guerra, y teníamos, entonces, una gran cantidad de sobrevivientes, de combatientes sobrevivientes con lesiones en el cráneo, en la cabeza, en el cerebro, en el céfalo, ¿sí? Y, por lo tanto, iban a tener cambios conductuales que iban a dar lugar a estudios sobre la relación entre el cerebro y la conducta, ¿no? Entonces, tenemos el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, lo que les digo, avances en medicina y tecnología, con los sobrevivientes, y una gran cantidad de casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y comienzan a surgir también las universidades y los institutos académicos comienzan a patrocinar la publicación de libros, ¿sí? Entonces, se comienzan a publicar los primeros libros que describen casos neurológicos de afectaciones conductuales por daño cerebral. Entonces, tenemos, todavía acá no ha existido la neuropsicología, ¿no? Entonces, como tal. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primer libro sobre afasias de la guerra, o sea, pérdidas de lenguaje en combatientes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y varios casos, varios libros similares. Además, dado que se organizaron hospitales y un sistema de salud más, en algunos países, un poco más estable, ¿vale? Se pudo hacer un seguimiento por más tiempo a los pacientes, ¿no? Instaurando algunos intentos de rehabilitación, pero no eran todavía sistemáticos. Muy bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, este libro de Kurt Goldstein, uno de los padres de la psicología, de la neuropsicología y las neurociencias, sobre los daños cerebrales durante la guerra. Vemos aquí los hospitales de guerra improvisados en un teatro, ¿sí? Y vemos acá, entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver estos pacientes, ¿sí? Muchos, la atención que se daba a muchos de ellos. Entonces, eran una gran cantidad de pacientes médicos y, además, enfermeras atendiéndolos. Vemos aquí, lo que les contaba, sobrevivientes con grandes lesiones en la cabeza, que iban a quedar con daños conductuales bastante marcados. Algo importante es que sobre esta época también, pues, viene el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, aquí se descubrió y se propuso la primera máquina de rayos X. Esto va a facilitar construir imágenes de la estructura cerebral, que vamos a ver después, para hacer, bueno, no solamente de la estructura cerebral, sino para tratar fracturas y demás, ¿no? Y estas máquinas, pues, van a ser muy costosas, pero muy útiles para tratar a los pacientes de la guerra, ¿sí? Y desarrollo, por ejemplo, de tecnología para la guerra. Entonces, se comienza a desarrollar, también que se pueden usar en el deporte, los cascos, ¿sí? Los cascos de, a partir de la Primera Guerra Mundial, como cambiaron las armas, también tuvieron que desarrollar, pues, protecciones mucho más eficientes. Entonces, cascos que, por ejemplo, que previnieran un poco mejor el daño cerebral y que el paciente no muriera, ¿no? Entonces, muchos sobrevivían gracias a los implementos de seguridad, de protección. Que esto después se trasladó, pues, a los deportes. Muy bien. Además, durante esta primera época del siglo XX, ¿sí? Comienzan a haber desarrollos en otros lugares donde no se dan principalmente las guerras o para permitir las guerras, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el primer desarrollo, el desarrollo de las primeras tareas estandarizadas, ¿sí? Estas tareas, entonces, la psicología, recuerden que desde las finales del siglo XIX, pero principalmente las dos, tres primeras décadas del siglo XX, van a ser muy importantes para el desarrollo de la psicometría, es decir, de la medición de los componentes símbolos. Entonces, se desarrollan las primeras tareas estandarizadas, entonces, tareas que podían ser reaplicadas repetidamente bajo las mismas condiciones a diferentes personas que cumplen similares, y esas tareas permitirían la medición confiable de funciones mentales o de comportamientos. Entonces, va de la mano el desarrollo de las teorías de las funciones cognitivas, ¿no? Las teorías de la memoria, las teorías de la atención, las teorías de la percepción, ¿no? O sea, las primeras teorías más formalizadas de la memoria, de la atención y percepción y lenguaje van a surgir en las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Esto permite también el desarrollo de estos test, vemos acá a Alfred Binet, una de las, en el desarrollo de las primeras tareas de inteligencia, los primeros test de inteligencia, vemos aquí cómo se iban, se les medían diferentes rasgos, y aquí vemos a Alfred Binet aplicando una de las primeras tareas, principalmente matrices y tareas de solución de problemas, para tratar de medir el coeficiente, y va a surgir el concepto de coeficiente intelectual, y de factor G, medidas de inteligencia, etc. Entonces, vemos, esto fue en 1905. También tiene un desarrollo importante la estadística, principalmente la estadística de poblaciones, la estadística paramétrica para poblaciones inferenciales, la estadística inferencial, entonces, con base en esto, y esto surgió, pues, fue en la agricultura, ¿no? Entonces, se medían, entonces querían saber la proporción de maíces buenos y maíces malos, y entonces, ahí construyeron las primeras curvas normales, para cuantificar, y la probabilidad, entonces, hay Fisher, ¿no? La F de Fisher, y las primeras, y la U, y las diferentes curvas de distribución, ¿no? La distribución normativa, y la distribución para la nueva F de Fisher. Bueno, con base en estos desarrollos estadísticos, entonces, las personas que medían las habilidades relacionadas con lo intelectual, o con lo cognitivo, comienzan a aplicarlo para tener test aplicables, o pruebas aplicables, a una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, podíamos tener parámetros de normalidad de percepción, parámetros de normalidad de atención, parámetros de normalidad de memoria, etcétera. Con estos parámetros, era posible medir, ya, a personas con alteraciones, y observar si se salían de los parámetros, de las curvas propuestas, para la memoria, atención y demás, ¿no? Y se desarrollan los primeros tratados, los primeros protocolos, y, bueno, sí, tratados sobre rehabilitación, o sea, donde se proponen métodos de rehabilitación estandarizados para disfunciones cognitivas similares. Bueno, a la par comienza un desarrollo durante las primeras décadas del siglo XX, muy, muy intenso, que es donde va a ser también como una edad de oro en la neurobiología, ¿sí? Es donde se descubren y se proponen los principales fundamentos de la neurotransmisión, entonces los trabajos de Scrooge, de Scrooge, de Scherrington, ¿sí? De Ramón y Cajal, y Scherrington, que trabajaron en conjunto para proponer la teoría de la neurona y de la neurotransmisión, la descripción de la membrana celular, de la neurona, la descripción de, las vesículas, se descubre por primera vez, por ejemplo, a través del trabajo de Otto Lewis, la teoría de los neurotransmisores, por primera vez se descubre el neurotransmisor, que fue el de la acetilcolina, con el experimento de los corazones de vaca de Otto Lewis, ¿sí? Y se pueden medir por primera vez los primeros potenciales de membrana, por lo que se desarrollaron, gracias a que se han desarrollado sistemas de el osciloscopio para medir estos potenciales y técnicas de medición con el axón gigante del calamar, bueno, todo esto, todos estos trabajos que les estoy narrando dieron lugar a premios Nobel en medicina, en fisiología, y fueron como esa gran edad de oro, las primeras tres, cuatro décadas, cinco décadas del siglo XX, para el desarrollo de la neurobiología, ¿no? ¿Qué va a ser un fundamento de la neuropsicología y de las neurociencias en general? Bien, también durante las primeras décadas del siglo XX se proponen los primeros mapas corticales, ¿no? Entonces, Brodman, por ejemplo, con el desarrollo de las tinciones y la, y ya, formas de hacer observación de tejidos y microscopía mucho más estandarizados y depurados, fue capaz de, por ejemplo, describir diferencias en la, en la estología, o sea, en el tejido entre diferentes áreas de la corteza. ¿Sí? Y surge ese gran, ese mapa de Brodman que por mucho tiempo dominó, ¿no? Incluso hasta finales del siglo XX todavía se seguían usando las áreas de Brodman. Algunos las usan, pero ya casi no se habla de área de Brodman, ¿no? Ni, anteriormente, los psicólogos nos teníamos en clase de neuroanatomía aprendernos era por áreas de Brodman. ¿Cuál era el área uno, dos, tres, cuatro? Ya no, ya, ahora tiene otra nomenclatura. Bien, entonces, las áreas de Brodman y otros anatólogos también descubrieron otros mapas corticales, pero el más famoso fue Brodman, ¿sí? Entonces, vemos aquí diferentes mapas corticales que se fueron desarrollando durante la primera mitad del siglo XX, El de Bono Economo también fue bien famoso por la célula de Bono Economo. Y otro desarrollo importante en esta época fue la propuesta de Karl Lashley, ¿sí? También ganó, tuvo un premio Nobel por su propuesta. Karl Lashley tenía como un gran objetivo en su trabajo, él era un psicólogo que trabajaba en tratando de comportamiento animal, básicamente, y él tenía una duda que no sé si a ustedes les ha surgido, Y es, ¿dónde está la memoria? ¿sí? Y él dijo, pues sí, yo quiero saber dónde está la memoria, si los recuerdos deben estar guardados en algún lado, pues yo voy a buscar dónde están guardados, dónde una rata guarda sus recuerdos cuando aprende un laberinto. Entonces, él le enseñaba las replicas laberintos, o sea, para llegar a la salida para obtener comida, un proceso de acondicionamiento operante simple, y luego, pues entonces, él tomaba la ratica y le hacía lesiones, ¿no? La ratica viva le hacía lesiones, le cortaba en diferentes lugares del cerebro de la ratica y miraba a ver, pues, a ver cuál era el lugar donde lesionara y se dañara el recuerdo, ¿no? O sea, ya la ratica no pudiera recordar dónde estaba el, resolver el laberinto, ¿no? donde perdía el recuerdo espacial de ese laberinto. ¿Él qué pasó? Pues, no encontró el lugar de la memoria, ¿sí? Él, él, pues, por más de que lesionaba, él, pues, lesionaba, lesionaba y la ratica no dejaba de recordar el laberinto. Lo que pasa es que cada lesión le generaba un tipo de alteración motora, sensorial, lo que sea, que le dificultaba más resolver el laberinto, pero no olvidaba el laberinto. ¿Sí? Entonces, él lo que va a proponer es, mire, definitivamente las memorias no están almacenadas en un lugar del cerebro, ¿sí? No hay un asiento de la memoria. ¿Sí? Él, esa memoria que él buscaba era el engrama, ¿no? El famoso engrama, ¿sí? Que era el lugar de los recuerdos. Y por lo tanto, él va a proponer dos leyes que son bastante vigentes en la actualidad, ¿sí? La ley de la equipotencialidad y la ley de la acción en masa, ¿sí? ¿Qué indica la ley o el principio de la equipotencialidad? Que hay que verlo pues con relativa cautela, ¿no? Y lo que él va a proponer es que en la corteza cerebral, no tanto en su corte, sino en la corteza, en la corteza cerebral, un conjunto de neuronas podría asumir cualquier tipo de función, ¿sí? Entonces, es X que es igual potencial, todas las áreas cerebrales tienen la misma potencialidad de participar en el desarrollo de las diferentes habilidades o funciones cognitivas, ¿sí? Claro, eso más o menos es cierto, depende de bastantes aspectos relacionados con plasticidad, también con epigenética, genética, y tiene que ver bastante con neurodesarrollo que veremos más adelante, pero más o menos es así, incluso esto es un principio que al cual va a conllevar más adelante a los desarrollos sobre plasticidad cerebral, ¿no? Y diferentes trabajos que hemos encontrado en la actualidad. Luego viene el principio de acción en masa, en donde lo que nos menciona acá es que para una función compleja como la memoria, no hay una sola área participando, sino que tenemos diferentes áreas distribuidas a través de todo el encéfalo en las cuales están participando y eso tiene en buena forma razón y principalmente en humanos. En humanos no podemos encontrar un área específica para las funciones complejas, ni para el lenguaje, ni para la percepción, ni para las funciones ejecutivas, ni para la voluntad, la memoria, el control del movimiento. Todo esto depende de áreas dispersas, circuitos dispersos que se van construyendo a través de la vida. Por lo tanto, lesionar un área no va a dañar la adquisición de esa habilidad, sino que va a limitar un poco, pero el cerebro se reorganiza y vuelve y puede desenvolverse en un contexto determinado. ¿Sí? Bien. Entonces, en resumen, estos dos grandes trabajos, tanto la de los afasiólogos como la de la frenología y los mapas corticales van a llevar y por otro lado el trabajo de Lashley y de algunos conexionistas va a llevar a una como una gran disputa en neuropsicología y en neurociencia. Así es la disputa de holismo versus localizacionismo. ¿Sí? ¿Qué proponen? Los localizacionistas lo que proponen es que las funciones mentales están localizadas en partes específicas del encéfalo. ¿Sí? Entonces, que hay un lugar para la memoria, que hay un lugar para el lenguaje, que hay un lugar de la percepción, que hay un lugar o que, ¿sí? Que haya áreas cerebrales de las emociones, áreas cerebrales de la percepción de colores, etcétera, ¿no? Entonces, es posible localizar funciones mentales en el encéfalo. Mientras que los holistas lo que proponen es que no, que las funciones mentales no están localizadas en lugares específicos, sino que están distribuidas alrededor de todo el cerebro. ¿Sí? Por ejemplo, acá, decir palabras, puede ser que esté localizado o no, o pensar en palabras. ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Es posible o no es posible localizar las funciones mentales en el cerebro? No. Levanten la mano. ¿No van a participar? Julieta, cuéntame. Profe, yo también digo que no. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el decir una palabra evoca más cosas, o sea, no simplemente decirla, sino pensar en ella, sentir. Entonces, pues, no es posible que una sola experiencia se ubique en una sola parte. ¿Y qué pasa con los casos de lesión donde el daño a una estructura cerebral conlleva a la pérdida de esa función? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Con los casos de lesión donde personas que, por ejemplo, tienen un accidente cerebrovascular, un daño en el cerebro, y eso les impide, por ejemplo, pensar en palabras o usar palabras o escuchar palabras, ¿Qué es lo que tú decías? Profe, pues, yo creo que es lo como, o sea, como lo que tú decías, o sea, que, digamos, que un daño cerebral no necesariamente, pues, causa algo específico, sino que puede causar algo mayor, o, como tú decías, no sé, los circuitos pueden volver a reacomodarse como para volver a lograr, pues, no es la misma función, pero, o sea, no perderla del todo, no sé. Sí. Gracias, Julieta. Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere opinar sobre esa polémica, sobre si es posible o no es posible localizar las funciones mentales, o si están distribuidas a través de todo el cerebro? Cuéntame, Nicolás. Pues yo, fue ahorita el que dije que no, y pues, yo lo que veo es que, por ejemplo, en el caso de la memoria, como hay distintas funciones de la memoria repartidas en distintas áreas del cerebro, entonces, pues, por ejemplo, cuando sucede un accidente y se daña una parte de ese mecanismo de la memoria, o pues, de alguna de las partes que están involucradas en la memoria, pues se pierde un funcionamiento básico, entonces, por ejemplo, cuando uno pierde la memoria a corto plazo, y, pero pues, uno sigue teniendo memoria, o pues, la memoria en distintas, en las demás áreas sigue funcionando, entonces, la memoria a largo plazo, o, por ejemplo, lo que ya se aprendió, como que no se, no se pierde, sino el problema es que no se puede aprender algo nuevo, entonces, en ese sentido, el cerebro lo que hace después es intentar compensar en esas otras localizaciones, o pues, en esas otras partes del cerebro en el que funciona la memoria, en este ejemplo, para intentar reemplazar esa función que se perdió, pero no es como que, si, o pues, a menos que sea algo como que se perdió, literalmente, por ejemplo, en el caso de la visión, la parte occipital, que pues, es esencial en muchos sentidos para la visión, pues, creo que ahí sí, como que, grandes porciones, pues, ya significa como pérdida, como casi total. Muchas gracias, Nicolás. Bien, y tienes en buena medida razón, ¿no? Y es que, primero, uno, esta posición localizacionista o bolista no debe ser, esto es un debate vigente, primero, antes, esto es algo que toda se ve, incluso a nivel de maestría, doctorado, o sea, yo me asombro muchísimo, por ejemplo, cómo, en redes sociales, a mí me sigue una cantidad de gente, y entonces, uno ve publicaciones que, de personas que supuestamente terminaron maestría de neuropsicología, y uno dice, realmente, siguen en discusiones de hace 100 años, ¿sí? Siguen en discusiones de los años 60, y es seguir con el localizacionismo, ¿no? Y es seguir ubicando funciones en algunos, o sea, les falta un análisis conceptual como el que tú estás haciendo bastante fuerte, ¿sí? Y es eso, uno no puede ni irse para ninguna de las dos posturas, ni ser totalmente localizacionista ni localizacionista, esto ha cambiado por completamente, ni, o sea, por ejemplo, la percepción, como tú lo dices, poder discriminar, poder ver colores, ¿sí? Poder ver colores no está distribuido a través de todo el cerebro, claro, ya poder hablar sobre los colores tiene que ver con las regiones cerebrales, ¿no? Poder usar los colores, es diferente, poder discriminar rostros, poder discriminar rostros no está distribuido, o sea, en la corteza frontal, por ejemplo, y en la corteza frontal, por más de que tú, de que haya plasticidad, nunca podrá participar en la percepción de colores, ni, y lo que tú dices, una persona con una, eh, ceguera cortical, o con una apnosia, hemiapnosia, por ejemplo, que se dañaron las áreas cerebrales y perdió la capacidad de percibir, tiene un, una capacidad de percibir un campo visual, por más de que la entrenen, nunca va a recuperar las funciones, porque depende del tipo de función, depende del nivel de la función, o sea, el nivel de complejidad de la función, las estructuras cerebrales que pueden llegar a participar en una función, la edad de la persona, una gran cantidad de variables, ¿sí? Entonces, esto es un debate bastante vigente, en la actualidad este debate se entiende más como una especialización funcional que se va desarrollando y se va adquiriendo a través de la vida, en la cual hay bastante flexibilidad dependiendo la complejidad. Para funciones más complejas hay mayor flexibilidad en la especialización funcional, por ejemplo, como el lenguaje, entonces es erróneo decir que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, aunque en la mayoría de las personas suele, las áreas del hemisferio izquierdo suelen especializarse, esto es un resultado emergente, no es una precondición, ¿sí? Todo esto se desprende de una errónea comprensión de la lógica de la ciencia y es, por ejemplo, que se lleva también y es comenzar a ubicar o a usar conceptos de una ciencia en otra ciencia o de un nivel en otro nivel. Así como yo no puedo decir que una persona hace cosas de las mitocondrias, lo puedo hacer como metáfora, ya, pero es una metáfora, no es una explicación, entonces muchas veces en ciencia usamos metáforas y después las deforman y las terminan usando como explicaciones y eso es erróneo, ¿no? Entonces yo tampoco puedo usar conceptos de una ciencia como la psicología para explicar el funcionamiento de un sistema, de un órgano como el cerebro, ¿no? Entonces el cerebro no siente, el cerebro no percibe, el cerebro no aprende, todos esos conceptos son conceptos de la psicología y son aplicables a personas con una historia de vida que interactúan dentro de un grupo social y un momento histórico y una cultura particular, ¿no? Sin todas esas cosas no podría haber ni atención, ni aprendizaje, ni memoria, ni demás, ¿sí? Entonces como los cerebros no recuerdan, ¿sí? No vamos a encontrar un lugar del recuerdo en el cerebro porque el que recuerda es la persona y la persona para recordar, claro, necesita su cerebro pero necesita también otras personas con las cuales haya vivido esas experiencias, necesita un lenguaje construido en una cultura, una semiótica, unos significados construidos culturalmente, unos valores socioemocionales acerca de los recuerdos. Sin nada de eso puede haber recuerdos, ¿sí? Y eso son las limitaciones por ejemplo para la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta y no lleguen por allá a doctorado, maestría o incluso en sus carreras a seguir propagando esos errores del discurso de decir el cerebro lector, el aprendizaje, el cerebro que aprende es que yo siento con mi amígdala, es que el temor está en amígdala o es que los colores están en el giro angular, no, ¿sí? Tú necesitas o ese tipo de estructuras participan en todas esas funciones que mencioné, pero no, la función no está ahí, porque la función es algo que se aplica a otro tipo de contexto, no a los tejidos, ¿sí? ¿Vale? Como una persona tampoco hace neurotransmisión, ¿sí? Debe decir, cada vez que saluda a una persona entonces le estoy pasando neurotransmisores, ¿no? Esas son cosas que hacen las neuronas, ¿no? Las personas. No sé si me hago entender cómo los conceptos deben aplicarse en niveles de explicación y no cometer errores que se denominan errores categoriales. Por eso muchas veces hay gente que le coge como o sea, o muy radicales hacia las neurociencias y quieren llevar todo a la explicación neurocientífica o le cogen como resistencia o aversión a estas explicaciones porque desconocen la complejidad de lo psicológico. Bueno, lo otro es un desconocimiento de cómo funciona la psicología y los conceptos y las teorías en psicología. Como Nicolás lo dijo, ¿sí? Memoria no es una función psicológica. Memoria es un constructo que alude a múltiples constructos relacionados y que después vamos a estudiar y los cuales por lo tanto como son constructos no tienen un estatus ontológico como las cosas, ¿no? Como las sillas, como las mesas. Cuando yo hablo de memoria a corto plazo no estoy hablando de una cosa que exista en algún lugar. Estoy hablando de un concepto que me permite interpretar lo que hacen las personas. Cuando yo estoy hablando de un recuerdo no es una cosa que exista en alguna parte. Estoy hablando de un concepto que me permite referirme a algo que hacen las personas como hablar de cosas que han vivido, ¿sí? Por lo tanto, como no tiene un estatus ontológico no lo puede ubicar en un objeto físico como es el cerebro, ¿sí? Por otro lado, esta discusión tiene, y también creo que Julieta y Nicolás lo dijeron, pues desconoce enormemente cómo es que funciona el sistema nervioso en términos de lo plástico que es, de cómo se establecen las conexiones, de cómo esas conexiones que se van estableciendo, se van depurando, van cambiando, van permitiendo el surgimiento o la emergencia de funciones de la conducta, ¿sí? Entonces desconocen por un lado la plasticidad cerebral, el neurodesarrollo como las teorías de la autoorganización. En últimas, todo este tipo de cosas como memoria, atención, razonamiento, funciones ejecutivas, amor, odio, moralidad, pasión, creatividad, cualquier tipo de concepto psicológico no es más que el resultado de un sistema que se adapta y se autoorganiza en medio de un contexto y de otros organismos que están a su alrededor, ¿sí? Entonces no deben ser ni individualizados ni internalizados, ¿sí? Muy bien. Profe, tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenos días.